Tal vez hay cola ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¿Qué pasó primero? ¡Sí! 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 Este es un momento cuando la cola está tomando con ella y ahorita vamos a entrevistarla para ver qué nos dice para todos ustedes ratones y ratonas sin cola a ver si mandan un saludo ¡Ahhh! ¡Mira ratona sin cola! ¡Mini Mouse! ¡Es tan hermosa! Todos tus fans están en México ¡Hola México! ¡Estás hermosa! ¡Mua! ¡Mua! Y ahora estamos con el jefe ¡Wow! Ahorita vamos a preguntarle que haga un poco de magia para todos ustedes ¡Ratones sin cola! ¡Ratones sin cola! ¡Hola Miki! ¿Puedes enviar un poco de magia para todos ustedes? ¡Uy! ¡Ya lo ven! ¡Magia para ustedes! ¡Ratones sin cola! ¡Hola ratones sin cola! ¡No es por presumir! ¡No es por presumir! ¡No es por presumir! ¡No es por presumir! ¡Planeen sus paspases! ¡Úsenlos! ¡Lleguen a su hora! ¡Aún esté lleno el parque! ¡Van a pasar rapidito! ¡Llevamos 40 segundos de video! Y ya vamos a llegar casi hasta el final ¡Voy a cortar aquí! ¡Voy a cortar aquí! ¡Volvtex! ¡Te metes a las minas! ¡Sales de las minas! ¡Te mareas un poquitito! ¡Vuelas detrás de los no sé cómo se llamen! ¡Se te empaña de rojo todo el cristal de la nave! ¡Pasas por debajo de ahí! ¡No, no, no! ¡Está padrísimo! Recuerden que Star Tours prácticamente es un infinito porque tiene más de 50 segmentos diferentes de todas las películas de la saga de Star Wars entonces, sí, sí vale la pena que que lo visiten y que se suban y bueno, seguimos caminando porque nos vamos a esperar Fantasmic y al rato la Torre del Terror Bueno, son las 5.10 de la tarde y ya nos dejaron pasar para el show de las 7 de la noche de Fantasmic ya vimos todo lo único que no hemos visto es la Torre del Terror esto que está aquí y ahí nos vamos a subir pero saliendo de Fantasmic porque tenemos el Paz Paz yo llegué, pregunté y por lo general abren por lo general, abren la hora y media antes si決amos de ir al teatro no podemos garantizar que lleguéramos al reino para ver el show claro entonces, fui a preguntar por lo general abren la hora y media antes pero yo me acerqué desde 10 para las 5 y me dijeron sí a las 5 abrimos y en efecto abrieron a las 5 en punto todas las fases o sea nos dejaron pasar hasta el full entonces, somos de las primeras 100 personas que estamos entrando al anfiteatro y ahorita les voy a mostrar cómo luce vacío y el uno de los mejores lugares para ver el show entonces si no tienes fashfash te van a hacer venir por este caminito lo único que tienes que hacer es subir hoy subir y subir y subir vean esta es la entrada del parque de hecho el estacionamiento del parque y ahorita ya a la vuelta van a ver esta preciosidad de anfiteatro vacío nos toca en el área de la derecha todo lo demás es para paz paz pero pero vamos a bajar y les voy a mostrar listo cuarta fila hasta aquí y se ve perfecta y preciosamente bien nada te nubla nada te tapa y todo lo vas a poder ver bien aquí entonces ratones sin cola como yo les decía lleguen temprano fíjense estoy casi arriba del anfiteatro y nuestra fila está ahí abajo bien exactamente donde apunta mi dedo ahí estamos tardamos diez minutos en entrar ya estamos esperando y esto se va a llenar a llenar a llenar a llenar y a llenar de gente hoy hay dos shows uno a las siete y otro a las nueve el de las nueve fue un horario que abrieron especialmente por la fecha porque hay mucha 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 gente pero depende de tu plan lo que vayas a hacer es pues el show que tú tienes que ver nosotros ya estamos instalados entonces llegan temprano para disfrutar de un buen lugar casi casi en el centro del anfiteatro ok muy bien a raíz de que no causen puestos sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo yo soy chalo desde el anfiteatro de hollywood en disney hollywood estudios nos vemos pronto no